Y pues bueno, aquí vamos a volver a empezar este pedo, ya tengo mi ropa como la elegí, ya ves que se supone que esos güeyes son los verdes, como los drops, entonces ya saben, aquí tengo como mi pantalón militar, mi sudadera que me gusta con gorrito, siempre a mi me gusta vestirme así, ya sabes, un paliacate, su sombrero, el símbolo de Rockstar, o ese de la marca del videojuego, su reloj amarillo que combina, chapas, como si fuera, no sé por qué, y verga, otra pinche misión de pinche conducción, me lleva a la verga, como detestas esas pinches misiones, güey, verga, me lleva a la chingada, y bueno, pues vamos a ver como chingados es esta misión, Yo creo que es un problema, ¿no?, porque por ejemplo, en la vida real podré trabajar de Uber, pero no soy bueno conduciendo, entonces probablemente no soy bueno para conducir Uber, como que por alguna extraña razón todo lo que tiene que ver con la vida real, o sea, con lo que podré hacer en la vida real como mi profesión, por alguna extraña razón no soy bueno para hacer ese tipo de cosas, y las cosas que no puedo hacer en la vida real, como por ejemplo matar, bueno sí lo podré hacer, pero son ilegales, ya me entienden, matar y hacer ese tipo de cosas, soy buenísimo para los juegos, no sé por qué, cosas bien raras de la vida, ya sabes. Bueno, eso supongo que tengo que, para estos güeyes, tengo que seguirlos, ¿no? ¿No viejos? ¿Qué llego? Verga. Verga. Me parece que debería cambiar el arma, ¿no?, por el subfusil, no, esa madre. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Verga. Es para acá. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Verga, 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 verga. Ya me están jodiendo el coche. No hay una de esas como, ya saben, ¿no?, como esos estudios donde... Eh, ya me paré, verga. Esos estudios donde metes el carro y que te lo reparan, no, no seas cabrón, no seas cabrón, no seas cabrón. Les digo que estos pinches, eh, el programa parece que lo hace drede, ¿no?, como que te mete pedos con los demás para joderte el carro. No, 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 aguanta, aguanta, yo lo que necesito es un mapa, a ver, aguanta. No hay de estos como, pay, spray, o sea, madre, lo que necesito arreglar, concha. Acá hay uno. Ok. A ver si no me salen con que... Si te alejaste de la zona de combo, te pierdes, fracasas la misión, y yo así de, me lleva a la verga. Espero que no, porque necesito reparar el maldito coche. Espero que no, espero que no, espero que no. Ok, tengo que venir por acá, y se supone que aquí... Se supone que por aquí debe haber uno de esos, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ok, ya vale, verga, ya está saliendo un mito al pinche carro. Loco en eso de que no sé nada de conducir. Ay, güey, aquí, bien para acá, ¿no sabes, cabrón? Ah, verga. Ok. Y ahora entendemos por qué demonios no... Soy youtuber, y no soy nada de nada, ¿verdad? Ah, me lleva a la verga. Bien, bien, bien. Verga, 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 ya lo estoy cagando. Ya la cague otra vez. Acá voy a salir y ya le partí a su madre en la parte de atrás. Bueno, en fin, vamos a buscar. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, aguanta, que no ves que el pinche carro es mi responsabilidad, cabrón. Ok. Ok, tengo que ir a buscar a esos cabrones para acá. Hay poste, ¿verdad? Sí, guagua. Ok. Es que el pedo es que no me voy a chocar con los malditos postes, ¿no? Ok, ¿dónde están esos güeyes? A ver si no me sale un pinche loco por enfrente y me choca y vale, verga. Ok, ya vi. Verga, no, 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 no. Empieces con mamadas. Es aquí, ¿no? ¿Dónde están esos güeyes? Ah, están adentro del pinche parquecito. Me llevo la verga. Verga, 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 verga. Perros Si, pero a donde wey Verga, verga, verga Les digo que aquí hay una misión Esta es la misión, donde se supone que voy a agarrar la estrella Si, 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 aguanta, 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 aguanta No, cabrones, no me ataque, no me ataque No me ataque, no me ataque, no me ataque Soy nuevo en esto, soy nuevo en esto Si, pero que aquí hay una estrella, no Aquí, bien, ya nada más tenemos una estrella Pero luego es confuso porque luego Aunque tenga las estrellas Como está programado para que tenga las dos estrellas Te vuelven a subir la estrella Vale, verga Con una estrella no hay pedo Es que así que es así como de Es de chile, es de chile, güey, no hay ningún pedo No, pues tener una estrella Ahí está las dos estrellas, me lleva la verga Hijo de toda su puta madre, güey Si ven que no me gusta conducir Y estos cabrones me ponen esas mamadas, güey Hijo de la verga Ahora sí ya estoy presionado con el somadita costa Voy bien, voy bien, voy bien Verga No mames, no mames Me desespera cuando no cambio bien la cámara Me lleva la verga Si, 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 si No, 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 no Ah, creo que ya tengo que voy a entrar Ok, me voy a quedar estacionado un momento Ahí en lo que se me borran las estrellas Si, porque luego me pasa que llego y choco por atrás Y se me vuelven a subir las estrellas Vamos a esperar un momento, vamos a esperar un momento Verga, ya Ok, nada más tengo que ir a llevar a estos güeyes a su casa ok, les digo que no me gustan las misiones de conducción pero ya ven que esos güeyes te obligan a hacer las cosas como ellos quieren ok ok pues no sé, voy a dejar hasta aquí esta transmisión o no sé, este video porque ya ven que luego se supera el tiempo prefiero tener videos muy cortitos de cada misión que luego se me pase el tiempo y no voy a subirlos porque serán los 15 minutos gracias